La segunda división profesional premier del fútbol mexicano cuenta con solo dos equipos invictos en esta apertura 2016. Uno de ellos es Chapulineros de Oaxaca. Sobre el buen paso de su equipo habla el director técnico Carlos Ayala. Creo que en general la afición, el club en sí, en la parte administrativa y nosotros, digo acá en la parte deportiva, pues estamos contentos por el paso del equipo, sobre todo el buen ambiente que ha generado al interior, pero siempre con los pies bien puestos en la tierra, sabiendo que esto es un buen inicio. Yo creo que el grupo está haciendo un gran esfuerzo, está demostrando máxima entrega, máxima concentración en los partidos y creo que ha dado los frutos necesarios en cuestión de resultados. Este viernes a las 7 de la noche, los Chapulineros de Cancún, el otro equipo invicto y líder del sector 3. Sobre este interesante partido habla el Capi Ayala. Tenemos la posibilidad de recibir acá al líder y pues Dios mediante estamos trabajando primeramente para sacar los tres puntos y segundas, si entre esto podemos quitarle esa calidad de invicto, pues qué mejor, ¿no? Y imagínate, para nosotros sería muy satisfactorio el no solamente sumar de tres puntos, sino quedar como único líder invicto en la segunda división, ¿no? Son logros a lo mejor pequeños, pero que van demostrando la capacidad futbolística que tiene este equipo. Con imágenes de Omar Pérez, informó para MMM Deportes, Pablo Vázquez.